El abogado Miquel Roca ha reconocido ante los periodistas que el recurso que presenta este miércoles ante la audiencia de Palma contra el auto del juez que mantiene imputada a la infanta Cristina, se podría hacer mejor. Satisfecho, uno siempre piensa que puede dar más de sí. Estoy satisfecho, pero no tanto como para decir qué cosa tan bonita nos ha quedado. Estoy satisfecho, pero siempre si alguien me dice se podría hacer mejor, pues yo siempre creo que es posible. Roca, que se encarga de la defensa de la hermana menor del rey junto al letrado Jesús Silva, ha añadido que el recurso contiene argumentos muy potentes. Son argumentos sólidos y potentes. Sois de una tenacidad tan fantástica que algún día os mereceréis premio, pero hoy no toca. Dice sentirse profesionalmente tranquilo. Roca no ha querido valorar el recurso presentado por el socio de Iñaki Urdangarín en el Instituto NOS, Diego Torres, donde carga contra la infanta y la Casa Real. El abogado no contempla que la infanta acabe en el banquillo de los acusados y espera que el recurso sirva para convencer a la audiencia de Palma de su inocencia. Gracias. Gracias. Gracias.